Además lo que estamos enfocando, abriendo los CBBs con la mayoría de las juntas parroquiales y los GAD municipales. Es así el caso que ayer en Saquisilí se dio la apertura de ocho centros infantiles que son más o menos alrededor de 288 niños beneficiarios y de esta manera estamos trabajando, Pujilí próximamente haremos la inauguración y de esta manera más estamos trabajando en la erradicación de los niños y el cuidado de los niños. Sobre Saquisilí, justamente, ¿cuánto más o menos es el monto de inversión? ¿Qué tiempo tendrá en este caso de duración de este espacio para los CBBs? Un monto de 290 mil dólares, un tiempo de ocho meses para el proyecto. ¿Y la contrapartida por parte del municipio? De 50 mil dólares. ¿Esto significa también abrir más áreas, hablo yo, para los niños, para las educadoras, todo una mecánica en torno a este tipo de trabajos? Exacto, justamente abrir, dar la oportunidad a los niños crecer educadamente desde las tiernas edades que es de uno a tres años y también la posibilidad de abrir brechas de labor para las educadoras, para las coordinadoras familiares. ¿Se conoce de pronto cuántas educadoras estarán involucradas en este trabajo? Alrededor de ocho educadoras familiares, una coordinadora, una psicóloga y personal en este caso administrativo.